Para la habitación de Hayone vamos a elegir un macetero de color blanco y concretamente una hidrojardinera. Este modelo cilíndrico me viene perfectamente. Bien, las plantas cuando las introducimos dentro de nuestra casa tienen la posibilidad de mejorar el ambiente, el aire de nuestros hogares. Hay una planta en concreto que hace esta función muy bien, el spatifium. Los spatifiums los podemos encontrar de distintos tamaños dependiendo de las variedades. Aquí tenemos el spatifium alto, pero fijaros, tenemos también el spatifium pequeño, mediano y el pequeño. El pequeño es perfecto para colocarlo, por ejemplo, en una mesita pequeña. El mediano, su tamaño es perfecto, muy versátil para cualquier tipo de uso, pero aquí en concreto estoy buscando conseguir una composición que alcance el metro, metro y medio de altura. Por tanto, me voy a decantar por este maravilloso spatifium de tamaño grande y en vez de poner solo uno que sería suficiente, vamos a provocar ya mayor densidad para conseguir mayor volumen de hojas y que por tanto cumplan esa función de purificar el aire, porque son estas hojas al hacer la evapotranspiración, las que van a purificar el aire de nuestro salón y con un par de ellas vamos a conseguir una composición bien denisa. A trasplantarlas y ya veréis qué elegante queda esta composición que si os habéis fijado tenemos la flor en blanco y también el contenedor en blanco y entre medio toda esta mata de hojas verdes. Las flores del spatifium siguen un proceso que consiste, primero la flor aparece y está completamente cerrada, la espada cierra completamente el interior de la flor, luego esta flor se empieza a abrir y pone de manifiesto la elegancia de la espada y vemos el interior blanquito y todavía fresco, fresco. Cuando la flor empieza a adquirir la madurez de ese interior empiezan a salir unos puntitos blancos que son el polen, que a veces este polen cae sobre la superficie de la hoja y crea como unas manchas como de polvo que hay que eliminarlas simplemente y luego cuando la flor termina su ciclo y llega completamente a la madurez el interior se empieza a marchitar como vemos aquí y el color de la espada empieza a cambiar, en este caso empieza a adquirir colores verdes y es cuando hay que eliminar esta flor. Lo que vamos a hacer es, si os fijáis, la flor sale adherida a una hoja, de la inserción entre una hoja y lo que es el tallo de flor, bien, hacemos un corte y quitamos la flor dejando este tallito aquí que irá secándose, una vez que este tallo se marchite completamente tiramos de él y ya está, ya hemos eliminado la flor. Bien, para hacer el trasplante hemos seleccionado un sustrato universal de calidad, que ya sabéis que es vital que el sustrato sea de calidad, sobre la hidrojardinera directamente añadimos el sustrato, ya sabéis que las hidrojardineras suelen tener este chivatito que flota según el nivel del agua y nos indica cuándo tenemos que regar y tenerlo en cuenta que el espatifillo es una planta que necesita una humedad del sustrato bastante alta. Es mejor que el sustrato nunca se llegue a secar. El sol tampoco es que sea muy exigente en cuanto a sol, aguanta condiciones de poca luminosidad y es súper agradecida porque no para de florecer y esta en concreto lo que me va a agradecer a mí es que la trasplante. Fijaros todas estas raíces, como ya están adquiriendo esa forma en espiral. Bien, pues con un nuevo sustrato van a tener más espacio para crecer y según crecen seguir floreciendo, que es el objetivo de esta planta decorativa y práctica porque, os recuerdo de nuevo, una de las plantas que más ayuda a purificar el ambiente de nuestras salas.